En el episodio anterior de Yu-Gi-Oh! GX... ¡Qué bueno que llegaste, Astro! Sartorius, justo el hombre que estaba buscando. ¿Sorprendido? Predecir el futuro es mi especialidad. ¿Predijiste que traería esto? Es Plasma, la carta que mi padre diseñó. Había algo maligno dentro de esa carta. La luz de destrucción. Con tu llave, todo el mundo pronto verá la luz. Así que entrégamela. ¡Astro! ¡No! No puede seguir con esto, amigo. Piensa, si tuviera en su poder nuestras dos llaves, entonces podrá activar ese satélite. ¡Pero se lo prometí! ¿Qué le prometiste? Que si algo le pasaba a Sartorius, yo lo salvaría. ¿Entonces qué? Pelearemos. ¡El ganador se queda la llave! ¡Astro! ¡No lo hagas! ¡Astro! ¡Pobre Astro! ¿Me entregarías la llave ahora si supieras lo que tengo preparado para ti? ¡Nadie puede vencer a la luz! ¡Aro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi destino está lleno de tentaciones y maldad. Y un día voy a necesitar que tú me rescates. La carta del demonio que Sartorius acaba de jugar representa el mal que lo está controlando. No lo olvides. Debido a la Emperatriz, debes enviar una carta a la tumba. Ahora veamos lo que te depara el destino. Cabeza arriba. ¿Quién hubiera predicho eso? ¡Ah, claro! ¡Yo! ¿Y te mencioné su habilidad? Cuando mi demonio te ataca, otro monstruo de tu campo es destruido. Y luego, el jugador que controlaba al monstruo... ¡Pierde 500 puntos! Si fallas una vez, fallarás para siempre. ¡Miren! ¿Ven eso? ¡Una D de Astro se encendió! ¡Ah! ¿Qué? ¿No te he enseñado nada? Cada evento de nuestras vidas está predeterminado. Intentar cambiar el destino es inútil. Esa llave debe pertenecerme. Al igual que todo tu planeta. Astro, ¿por qué crees que tu padre creó esa carta? Porque estaba destinado a hacerlo. Para que yo la usara para reconstruir el planeta Tierra con el poder de la luz. Ahora, entrégamela. ¡No puedes! Quizá tenga razón. Tal vez todo esto ya estaba escrito y es inútil luchar contra el destino. ¡No puedo moverme! ¡Sí, ni yo! Tampoco yo. Tal vez nos hizo una llave de lucha mental. ¡Astro! ¡Recuerda tu promesa! ¿Sartorius? ¡Ahí estás! ¿Te encuentras bien? ¡Ah! ¿Ah? ¿Sartorius? ¡Astro! Te lo dije. Sartorius se fue. Su cuerpo es un simple anfitrión de la luz de destrucción. ¡Error! Estoy justo aquí. ¿Quién eres? ¡Sorpresa! Soy yo. ¿Pero cómo? ¡Si yo te destruí! ¡Creo que no! ¡Ah! Sacrificaré al comandante Disco para invocar al héroe del destino Cortador. Para su efecto especial, si sacrifico un monstruo, Cortador recibe mil puntos extra de ataque. ¡Ahora acaba con su demonio con un choque pirueléctrico! Y después que Cortador ataca, se cambia a modo defensivo. ¡Ese es el destino! ¿Estás listo, amigo mío? ¡Astro! Necesito que te concentres. ¿Este es un sueño o algo así? Cuando estaba peleando, hubiera jurado que sentí que me ayudaste. Es cierto, Astro. He estado contigo desde hace algún tiempo. ¿Pero qué hacemos? ¿Y dónde nos encontramos exactamente? Este lugar es solo una memoria perdida. ¿De qué? Del día en que tú y yo nos conocimos. Aquí, en el fondo de tu subconsciente, la luz de destrucciones incapaz de alcanzarnos. Me salvaste más de una forma, Astro. Cuando era joven, mi hermana y yo éramos considerados rechazados. Nadie nos cuidaba. Mucho menos teníamos amigos. Vivíamos en las calles. Y nos trataban como criminales. Pero lo único que necesitábamos era un hogar. Yo tenía el don de ver el futuro. Y sabía que estaríamos a salvo. Y luego, tal y como yo lo había predicho, Sarina y yo tuvimos la suerte de encontrarte. Tú eras mi único amigo. Así que te conté mi secreto más oscuro. Que algún día, el mal me corrompería. Pero vine para salvarte. Lo sé. No me digas que te sientes culpable. Porque tú me ayudaste un millón de veces. Con mis duelos, tú me diste el valor para ser profesional. Me enseñaste a creer en mi mazo. Y en mí mismo. Así que, de cierto modo, tú me rescataste a mí también. ¿En serio? Pues claro. Yo no estaría donde estoy ahora si no fuera por ti. Así que quita esa cara. Por favor. Vamos a enseñarle lo que es el trabajo en equipo. Sí, tienes razón. Pero ¿y si la luz es demasiado fuerte? Y si perdemos, yo jamás me perdonaría a mí mismo. Una vez creíste que vencería al destino. ¿Qué te parece si ponemos esa teoría a prueba? Dime amigo, ¿lo quieres? Por supuesto. Solo acabas de dar otro paso hacia la luz. ¿Sartorius? Ese cobarde no está aquí. ¡Mi turno! Y ahora, jugaré esto, mi carta de renacimiento al revés. Ahora puedo elegir cualquier monstruo de Fuerza Arcana que esté en mi cementerio. Y luego puedo invocarlo en el campo. ¿Y a quién elegiré? ¿Qué te parece, tu viejo amigo? Fuerza Arcana 15. El demonio. ¿De nuevo? Ahora, cuando te ataque, todos los monstruos del campo serán destruidos. ¡No puedes! Yo creo que sí. Terminaré mi turno colocando esta boca abajo. Dime, Astro. ¿Esa alma perdida que se esconde en tu mente todavía sigue presente por ahí? Si es así, dile que su cuerpo se quedará conmigo por toda la eternidad. ¿Te escondes dentro de una memoria? ¡Qué creativo! Solo que hay un problema. Tu cerebro me pertenece ahora y tus pensamientos. No existes, Cabe. Solo únete a mí. Y este mundo será nuestro. No escuches nada de lo que dice. ¡Es malvado! Y cuando ganemos, podrás tener tu cuerpo de vuelta. Pero hasta entonces, debes quedarte aquí. Mi mente te protegerá de la luz. ¿Pero cómo? Créeme. Si te quedas conmigo, podremos vencer al destino. Confío en ti. Vamos a pelear. Como tú quieras. Una vez que liberé esto, ese tonto cobarde se arrepentirá de haber tomado el lado de Astro. ¡Nuestro turno! ¡Santas botas! ¿Alguien tiene idea de qué está pasando? Aquí es negativo. Solo miren. Antes de que te emociones de más, recuerda que hace dos rondas enviaste mi monstruo hacia el futuro. Pues parece que el futuro ha llegado. Así que regresa. ¡Fuerza Arcana 21! ¡El mundo! Me parece genial. Nos quedaremos sin vecindario. Tú puedes tener al mundo, pero yo tengo mi D cúbico en modo de ataque. Y como ya destruiste a dos de mis héroes, puedo activar mi D formación. Ahora lo único que tengo que hacer es enviar esta carta a mi cementerio y puedo tomar dos D cúbicos de mi mazo y agregarlos a mi mano. Y ahora, activaré su habilidad. Si sacrifico a uno de mis D cúbicos, contará como dos sacrificios. Y si sacrifico a dos de ellos, contarán como tres. Así que los sacaré a todos. Y eso cuenta como cuatro. Eres un buen matemático, ¿no es cierto? Con cuatro sacrificios, puedo invocar la carta que fue robada de mi mazo. ¡Mi invento! ¡Mi nuevo amigo! ¡El imparable héroe del destino plasma! ¡Imposible! ¡Temo que es cierto! ¡Plasma está donde pertenece! ¡Qué final más apropiado! La carta que te trajo aquí es la misma que te va a enviar de vuelta de donde viniste. Esta carta no es más que una cáscara vacía. Tengo un nuevo hogar en el cuerpo de tu amigo. ¡No te pongas demasiado cómodo! Porque no será por mucho tiempo cuando haga esto. Activaré el efecto especial de plasma para poder robar la mitad de los puntos de ataque de uno de tus monstruos. Y creo que elijo al mundo. Por cierto, tengo otra carta que perteneció a mi padre. ¡Fuerza de! Y mientras esta carta hechizo esté boca arriba en mi mazo, el efecto especial de mi héroe del destino plasma estará activo. Pero las habilidades especiales de tus monstruos no. El único problema es que no puedo sacar más cartas. Pero gracias a plasma y fuerza de, no las necesito. ¡Oh sí! Y espero que no planees usar hechizos o trampas porque también son inútiles contra mí. ¡Astro ha tomado la ventaja! Con una carta como plasma. Por supuesto que sí. ¡Ahora plasma! ¡Ataca sus puntos de vida directo! ¡Con lluvia de venganza! ¡Tu ataque se canceló! ¡Gracias a mi templanza! ¡Lo único que tengo que hacer es ponerla en mi cementerio! ¡Oh no! ¡Tú tranquilo! Tengo un plan. Sacaré a energía D de mi cementerio para poder activar su efecto especial. Ahora puedo elegir cualquier monstruo de mi lado del campo para disminuir en mil sus puntos de ataque. Después de eso, él podrá atacar doble. ¿Qué dices? ¡Listo, plasma! ¡Atácalo de nuevo! ¡Con lluvia de venganza! ¡Oh! ¡A eso me refería! Ahora, para mi movimiento final. Comenzaré por activar a Lord Material y a Lord Espiritual. ¿Ah? Luego agregaré a Lord del Cielo. El momento ha llegado para ver la luz. ¡Que no te lo dije! ¡Es imposible escapar de tu destino! Bueno, ¡observa el destino de toda la raza humana! ¡Sacrificaré mis tres pilares para invocar a la criatura más poderosa de mi mazo! ¡La Fuerza Arcana Extra! ¡El Gobernador de la Luz! ¡No inventes! ¡Por el poder de la luz, vas a renacer de nuevo! ¡Astro! ¡Resiste! ¡El juego continúa! Muchas gracias, pero no puedo. Esta batalla está en tus manos ahora. ¡Buena suerte, Jay! ¡Astro! Tierno, pero pronto te reunirás con él. Junto con el resto del mundo. Ya es hora. Hasta pronto. ¡Miren eso! ¡Está blanco como fantasma! ¡Astro! ¡Por favor, dime que estás bien! ¡Acro! ¡Miren! ¡A, robo! ¡A, robo! ¡Oh, eso te lo plu! ¡A, robo, dale!